cuál es cuál es el pleito angie con quién estás peleando decime contame pero que que te hizo la jenny ahora con la nieve ok yo hace como una semana estoy queriendo le da un ramón lo que tanto pide ella no lo que quiere lo que pide pero yo yo le dije a mi tía porque mi tía tiene el número entonces yo le dije tía mándeme el número de la muchacha tu tía quien a la mamá de la mamá de la nadie el día yo no quiero que nadie vea cómo es el ramo era supuestamente un acuerdo entre vos y la jenny para que nadie nadie viera cómo era el ramo y lo único que me decía pero te lo voy a mandar llegó 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 ya llegó se dijo el balador y llegó de verdad serio el bailador y que no ha hecho tan suave suave todo tranquilo aquí no está comentando un chambre yo me viene diciendo mire pera te pera te pera te pera te y se llegó el día me dijo ya y ayer que andaba comprando ya las cosas me dice yo ya me vine me dijo te voy a acabar en el vídeo o sea que ok déjame ver si te entendí va vos tenías la intención de comprarle algo a tu prima la nayeli ajá pero quería me ha dejado encargado desde antes los ha encargado con tiempo porque esa cosa se encargan no es que un día hace cuánto hace cuánto más o menos le dijiste por la jenny como una semana hace como una suficiente tiempo verdad ok sergio el bailador que está pidiendo un abrazo lo que pasa porque no un beso pues me sorprende porque cama solamente cuando el día ya aparece la lidia solamente cuando el día de vento cuando hay comida algo le aprendió a la lidia obviamente pues si vaya entonces hace una semana vos le dijiste a la jenny jenny tía jenny yo quiero el número de la señora de las flores para encargar un ramo buchón cuánto estaba dispuesta a pagar y vos con tu dinero le va a poner y la jenny dejó de estar dejó que la nayeli que te dio por tu 15 o nada entonces yo le voy a dar un abrazo porque creo que vale más que vaya pero igual vos tenía la intención y como dicen que la intención en la que cuenta entonces de eso estamos hablando aquí ok vos quería comprarle un ramo buchón que valía 120 dólares le dijiste a la jenny jenny dame el número de la floristera y vos y ella te decía no pero es que la jenny lo de las flores siempre hace la jenny siempre las encargas siempre pero la mamá de la cumpleaños tiene razón la bicha está bueno pues a ella va entonces pero pero si la mamá no quiso colaborar ya menos problema tuyo entonces yo te decía cada vez te decía esperate 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 así y al final no me lo mandó no te lo mandó como cuántas veces le dijiste bosque le pregunté y me dijo yo no lo tengo mi mami lo no te lo mandó y cuando ella estaba en la brustería tampoco te dijo aquí estoy elegir pero es que mira la cosa así va cada quien tiene que si le van a dar algo tienen que conseguirlo por su cuenta pero eso de las flores y la bicha tiene razón de que sólo vos tenías el número pero yo le dije mira una foto le voy a decir como lo quieres para que se haga rebaja pero ella nunca me lo buscó y me dijo que le costaba pedir un ramito y aunque te costaba vos con darle el número a ella y que ella hablara con ella hay moribunda pero para en el teléfono mamá eso sí lo podías hacer mandarle un contacto cuánto costaba me lo compré nada pues sí pero la melisa es diferente y ella es diferente yo no quería hacer el trato directamente con ella no va que ya no ya perdió perdió y como la intención lo que cuenta al final es lo que cuenta como la chicle y mamá el que le dio usted la estela para los 15 y que le dio la estela para usted a los 18 como ahí sale lo que lo que sale del corazón y ella no sabe en mal plan necesitamos una pelada de aquí ellos tienen todo nunca se ha agarrado el pelo y vean si hacemos una lucha libre ahorita y y yo no le estoy diciendo con chanquetazo le voy a dar ya se siente bonito que peleen así agresivo ahora no fue pesado pero escucha si te fijas bola de isi si te si si vos te fijas bien la de isi siempre responde ese tipo de preguntas a vos te consta vos sabes y ese tipo de eso es la respuesta que ya ha acabado porque no fue así tampoco tan tan bueno y ahora la pena es de la chiclín y la vez en la mañana con la gente que te digo y así camina supuestamente sólo para por parar las nalgas supuestamente y supuestamente y así te barres la cara no eso sí es pesado mira eso sí es pesado y así te limpias las nalgas por cierto hablando de limpiarse las nalgas y ahora y me han contado a mí que está dicha una gran cochina ya cuando se limpia las nalgas en el cuarto vamos a ver vamos a ver cómo está el cuarto de la de la está dicho vamos a ver cómo está el cuarto no la deje pasar antes corremos nosotros también no pasa nada no jodas gracias por abrirnos mami permiso ah porque la gladi no ordenó pero que huele a pata chuca mire yo no estaba en el cuarto la michel la michel estaba en el cuarto mire lo peor venga 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 mire venga no eso no venga 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 mire cómo tiene el desorden aquí mire mire ahí se mella cochina mire el mosquero que te cuesta hacer eso que vaya a la caca que te cuesta vamos a preguntarle a la joseline a ver si ya dejó la cara no como no si está esto si es tuyo dicha no digas que no está húmedo a chuco a cochino a que vive alguien aquí que es una gran recochina hijo guacala no quedas con niña y así sos de cochina siempre no está la glade de casualidad por ahí la acena por sonso ahorita la glade y la joseline allá arriba vamos a vamos a ver con la joseline primero mira comer en la mente la joseline no 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 yo no me dejamos yo no he estado aquí para dormir todos los días no es que soy de noche lo más seguro vamos a buscar la joseline fátima allá está la joseline arriba la joseline de la pati arriba está ahí ya va a ver mandilona 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 por una mujer dice la dice la fátima digo la norma que la norma la norma ya sabe que la fátima tiene una bicha y que ahora ya no quiere ni bromear con ella y la fátima si se fija ya ni con los hombres anda bromeando ni con los bichos nadie con nadie la tienen así dice nada nada ayer por ejemplo y ya tengo entendido que sí yo también esta chicle de todos enteras yo no sé yo no sé yo no sé es que está entre la norma las arcas no las arcas la joana no porque porque entrado a la vida de aquí del canal por allá no sé otra bicha marimacha aquí pues ya sería demasiado no yo salí yo salí de cuatro 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 años la vamos a esperar no se preocupe y anda hasta hasta andar con andrés nada yo mismo no pero no no pero no no ajá venga para acá venga para acá venga para en la mañana pero yo en la mañana entre ellos no hay el campo en la mañana o no está diciendo que estoy yo he entrado al baño y yo ni que la paso ahí niña